Ahí está Eddie Hernández, puede venir el primer gol del partido, lanzamiento penal, veremos. Vamos a ver si Calderón lo para o Eddie Hernández lo manda al fondo de la red. A Rufo va a autorizar, aquí está Eddie Hernández, le va a pegar, le va a pegar. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Yotura! ¡Yotura! ¡Gol! Eddie Hernández de lanzamiento penal a los 35 minutos. Anda a guardar ese balón y Honduras se pone a ganar ante Panamá, 1 por 0. El segundo gol para Eddie Hernández. Aquí vamos a ver cómo le pega, con la frialdad, con el pie derecho. Para esperar justamente el movimiento de José Calderón que lo engaña. Calderón se va al sentido contrario y con un toque suave. Así lo hizo.